de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días. Ambiente muy fresco para este lunes, la máxima alcanzando 12 grados centígrados y como ya le comentaba, nuevamente se van a estar haciendo presentes lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, la humedad en el ambiente de un 77% y en el transcurso de la noche, eso de las 22 horas, el termómetro estaría variando de los cinco a los seis grados centígrados, también para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperatura a un solo dígito, de los cinco a los seis grados celsius, por la tarde la temperatura máxima alcanzando 18 grados, sale el solecito, se despeja completamente el cielo que así va a continuar para el día miércoles, con una máxima de 19 grados centígrados, una mínima de ocho grados celsius, no hay pronóstico de lluvia relevante, hasta el día jueves poco a poco empieza a hacerse presente, esto en un 25% con temperatura máxima de diecisiete grados centígrados, con una mínima de nueve a diez grados celsius, y para el día viernes incrementará hasta en un cincuenta por ciento la probabilidad de precipitación, y así va a continuar para el día sábado, un cielo cerrado, con temperaturas máximas de diecisiete a dieciocho grados centígrados, y con mínimas que oscilan de los ocho a los diez grados celsius. Le comento lo más relevante, el sistema frontal número veintiocho se está desplazando como estacionario sobre el sur y el sureste de la república mexicana, esto mismo está afectando a la península de Yucatán, es por eso mismo que estamos viendo como para Mérida, hay pronóstico de precipitación con temperaturas máximas de veintiocho grados centígrados, mínimas que oscilan de los diecinueve a los veinte grados celsius, para Cancún veintiocho con veinte, Tuxla Gutiérrez, Veracruz, también la temperatura marcando los veinticuatro a los veintinueve grados centígrados, con mínimas que oscilan de los diecisiete a los diecinueve grados celsius, mientras que para el noroeste, en Tijuana, hay un cielo despejado, ya hay algo de estabilidad en el ambiente, la temperatura máxima alcanzando los veinticinco grados con mínima de diez grados celsius, pero presta atención, nuevamente se van a presentar pues temperaturas bastante frías en el transcurso de esta noche, para Chihuahua, también para Torrión, en Reynosa, y pronóstico de lluvia, y esto a consecuencia de la masa de aire frío que venía ligada con el sistema frontal número veintiocho de la temporada, que este mismo está originando un evento de norte que está provocando rachas de viento superiores a los setenta kilómetros por hora para todo el noreste, el oriente y el centro del territorio nacional, y esto mismo está generando el descenso marcado en las temperaturas como lo estamos viendo en Chihuahua de menos tres grados centígrados para esta noche, con máxima de once grados celsius en Torrión, mínima de menos uno, máxima de trece grados centígrados para Reynosa, catorce con cinco grados, ya para Guadalajara, en Celaya, un cielo medio nublado con temperaturas máximas de veinticinco a veintiséis grados, las mínimas se mantienen en un solo dígito de seis grados centígrados, en Mazatlán un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzando los veinticinco a los veintiséis grados centígrados, con mínimas que oscilan de los catorce a los quince grados celsius, en Acapulco un cielo totalmente soleado, con máxima de treinta y uno, mínima de veintidós grados celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, cuídese mucho, que pase un excelente lunes.